¿Qué onda, chaparros? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. ¿Ya es Dovín? Ya ayuno el chavo. Hola, hola, chaparros. ¿Cómo están? Yo soy Terima Nibu. Espero que estén muy, 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 muy bien. Muchos ya entraron la semana pasada a la escuela. Unos ya entraron a la secundaria, otros ya entraron a la universidad, otros ya salieron. Hoy les voy a dar un manual de cómo sobrevivir en la escuela. Sí, sí, ya sé. Ya pues, ya sé, gracias. Y si todavía no vas a la escuela, pues relájate, acuéstate, ve el video, disfrútalo, ríete, de todas formas. Pues para eso está, ¿no? Así que comencemos. Todos sabemos que la escuela es como nuestra segunda casa. Eso quiere decir que vas a tener que estar soportando a alguno de tus compañeros durante todo un año completito. Y la verdad es que en la escuela se aprenden bastantes cosas, o sea, en verdad se aprende demasiado. Eso te va a servir para toda la vida, te va a servir para todo. Hola, oye, ¿me podrías vender unas chicas? Claro que sí, mira, te cobro 3x-2x al cubo más 5x-3. Así está, vean, gracias. ¿Ven cómo sí nos funciona para todo? No miento, no miento. Yo les digo la verdad. Pero bueno, estos son unos de los cuantos puntos que te servirán para este regreso a clases. Bueno, cuando se te olvide el material de la escuela. Por favor, saquen el mapa que les dejé traer la escuela. ¿Había que traer un mapa? ¿Alguien tiene un mapa que les sobre? ¿Alguien? La verdad es que si se te olvida, pues ni siquiera te preocupes. Nunca va a faltar la persona que lleva 15 mapas de todos los países y de todos los continentes dentro de su mochila. Este punto es para cuando te dejan investigar sobre algún tema. Y bueno, sacar de Wikipedia no significa que seleccionemos todo el texto, lo copiemos, lo peguemos en una página nueva, le quitemos las letras negritas y le quitemos el subrayado para poder entregar ese trabajo. Pero la verdad es que ya todos lo hemos hecho y si es, esto es cosa seria, seria. Yo creo que después de que lleguen 5 trabajos iguales, el profesor se va a dar cuenta y ahí es cuando nos va a pegar porque no creo que nos deje así. La verdad es que nos va a reprobar. Yo sé lo que les digo, los va a reprobar cuando hagan eso. Así que yo les doy un mal consejo y descubran nuevos soluciones, nuevas redes, naveguen por otras redes sociales. Yo por el fin empecé a utilizar YouTube, yo ponía el título de la tarea que me dejaban, ya me salía una persona que explicaba todo el tema y yo nada más iba escribiendo lo que él decía. Naveguen por las redes sociales, pero ya no usen Wikipedia, en verdad todos usan Wikipedia. Y bueno, este punto es, pues bueno, no se te olvidan las hojas, los lápides, los lápides, no, los lápices, los lápices. Y quieres pedir prestado. ¿Alguien? ¿Quieres una hoja? ¿Alguien? ¿No? Oye, tú no tienes que me prestes una hoja o algo así. En este punto tienes dos opciones. La primera es que vayas con el profesor y le pidas permiso para pedir prestado. Y bueno, pues ahí mágicamente van a salir todas las hojas de todos los compañeros que no te quisieron prestar. No sé por qué funciona eso, pero cuando le dices al profesor, en verdad todos te empiezan a prestar las cosas. La segunda opción es pedirle a tus compañeros uno por uno, frente a frente, cara a cara. Oye, ¿me prestas una hoja? La verdad es que con eso los intimidas, oye, o sea, ¿quién te va a decir que no? Cinco. Este consejo sirve más que nada para cuando no pones atención en clase. Si tú no pusiste atención en clase ese día y la profesora hace una pregunta y la mayoría alza la mano, tú también alza la mano y vas a ver que no te va a llamar. Y bueno, casi esto siempre funciona porque la mayoría de los profesores siempre ponen a participar a los que nunca lo hacen. Si la profesora no te llamó, o sea, neta felicidades. O sea, quedaste con el niño estudioso que le echó ganas y que quiso responder esa pregunta, pero pues la profesora no le llamó porque pues le quería preguntar a otra persona. Ahora que sí te llamas, pues ya valiste, ¿no? Porque vas a quedar como el mentiroso, como el que no se le sabía la pregunta, como que nada más interrumpió la clase y pues no te van a volver a creer. Pero bueno, hablando de decir mentiras, también les voy a dar unos cuantos puntos para que no lo hagan. En verdad, estas mentiras ya no las digan porque son malísimas, o sea, ya los profesores no se la creen, ya tenemos que cambiar. Así que si te pasa alguna de estas cositas, ya no las hagas, cambia la mentirita, cambia la mentirilla para que te salves y ya no te reprueben los profesores. Esta mentirilla se la decimos más a los mamás y a los papás eses. A los mamás eses y a los papás eses. Si llegaste a recordar un examen y tu mamá te pide las calificaciones, a ver, ¿y las calificaciones dónde están? Ay, mamá, te juro que estaba súper difícil, repruebo casi todo el salón. Ay, mamá, te la juro que estaba súper difícil. A mí no me importa lo que saquen los demás, sí, me importa lo que saques tú. Y la verdad es que no es mala la excusa, pero la verdad es que esa no sirve, o sea, tu mamá te va a seguir diciendo lo mismo. La segunda por lo regular pasa cuando te dejan un trabajo en equipo. Ya dejen de poner la excusa de que la persona que traía el trabajo faltó a clases. La verdad es que ahora los profesores te dicen que cada uno de los integrantes debe traer una copeta. Ya no funciona para nada, ya te reprueban de todas formas. Algo que yo nunca voy a entender es que 9 de cada 10 personas que sacan del salón son hombres. Así que chicos, pórtense mejor, por favor, o sean más discretos, ¿no? Para que no los estén sacando todo el tiempo. Chicas, pues nosotras no tenemos problemas, ¿verdad? A nosotras nos quieren más los profesores, obviamente. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Y ya sabes que si te gustó el video, regálame un like y ponle favoritos. También recuerda suscribirte a mi canal en la parte de aquí abajito. Y por cierto, quiero mandarle un saludo a Les mando un besote enorme y pues bueno, espero que les haya gustado el video. También recuerda ponerme aquí en los comentarios qué cosas te han llegado a pasar a ti. ¿Cuáles son las excusas que tú has llegado a utilizar? Les mando un besote enorme y a todos ustedes les mando un abrazo, un besote enorme y los veo el próximo. Y le digo a Shen, la verdad es que me gusta el niño. Tal, o sea, me veía su mirada, su mirada era encantadora. Y Shen me dijo, pues mira güey, o sea, igual y le gustas, pero no lo suficiente. O sea que... En ese momento yo pensé que Shen no era mi amiga. En verdad fue como, Shen, qué ruda. Creo que ella me rompió más el corazón. Bueno, la verdad es que esas cosas no creo que sirvan mucho. Así que yo saqué mis propias conclusiones de cuando una persona está hablando por WhatsApp. Y si has hecho estos tres puntos es que, Chancey, te estás enamorando. Una de las cosas que debes de saber es que si estás enamorado, es que al despertarte vas a ver el celular de esa... No, no vas a ver el celular de esa persona porque no lo tienes. Imagínate, eso ya sería muy, muy drástico. ¿Sabes que estás enamorado? ¡Ahí lo primero que ya se hace es que...